sean todos bienvenidos a este canal en esta ocasión vamos a dibujar a rick sánchez de la serie rick amortis así que acompáñenme en este vídeo comenzamos realizamos primeramente los ojos haciendo una circunferencia más bien ovalada siguiendo la forma de del ojo de nuestra referencia marcamos las pupilas también y definimos la nariz es algo triangular hacia abajo así que nos encargamos de hacer ese perfil luego seguimos por el costado de la cara marcando está la expresión ya de la boca y trazamos la línea para definir dónde va a ir la boca luego seguimos marcando el contorno de la de la quijada de rick marcamos también nos me baila uniceja que tiene este personaje nos recuerda a ella a hielga pataki a los que se se acuerdan de el arnos y ahora dibujamos también en la cabeza bastante redonda ahí tenemos a rick en su forma calva marcamos las orejas a los costados donde van a ir y también las ojeras que tiene debajo de los ojos definimos también algunos trazos que tengamos que reforzar estamos practicando directamente con un plumón con un lápiz que no vamos a poder borrar sino que es un dibujo directamente y comenzamos a re a realizar el cabello este personaje lo tiene en forma de punta se asemeja bastante al cabello de un saiyajin así que estamos haciendo estos trazos bien definimos recordar que podemos seguir la referencia o dibujarlo de memoria en este caso estamos ahí mirando algunas referencias que hay en internet y también le agregamos algunos detalles propios por ejemplo aquí estos detalles del cabello se los realizamos a este personaje este trabajo la idea es que después lo vector y semos así que también los dejo invitados a ese próximo vídeo que vamos a estar vectorizando en illustrator este trabajo que hemos realizado en este vídeo ahí seguimos marcando algunos detalles que tiene este personaje la baba hay característica de este personaje realizamos dos líneas para definir el cuello y ya comenzamos a marcar la zona de los hombros y el torso definimos su delantal también este especie de delantal que tiene de médico o científico mejor dicho lo definimos bien unas líneas más y ya estaríamos casi terminando este dibujo lo hemos terminado muchas gracias a todos los que vieron este vídeo los dejo invitados al próximo vídeo en el cual vamos a estar vectorizando este dibujo muchas gracias y adiós